Cabrona y bonita salió la potranca Pero no cabrona, tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas, la gente lo dice Caliente y de apuro, como la temible Su nombre la lleia, solo así de simple Vete en Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva y cortadita y rellena de la frente Bonita su estafa, nada de corriente Muy fina la llevo, murmura la gente A todos esos caballos que se fueron a correr a no se había partido Bonito pueblito, mendoza durando Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y se fue el panito chingones Y se fue el panito chingones Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muere Lleva, llleva, llleva, llleva Y se fue el panito chingones Fuego Ocho, muere ¡Lleva, llleva, llleva, llleva! Muere Ahí se ve una parejita, vino una parejita Estoy desagrado todavía ¡Oh, señores! Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la tira su cuadra de ahora Cuarentena de la cuadra y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conoce Junto con su padre, cuarentena su nombre Arrimo y famoso, dos días durazos Ahí han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado Marcan las doscientas en 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 el estado Esta vez se escucha un grupo que la gente reconoce Ya se vienen los primeros Y hacia mí los dragones Pura luz, dijo Arturo, lo que sé de esta tarde Vamos a baile con tu y a meterle más billetes Lista está la falta blanca Que la gente reconoce RISA, lo que sé de esta tarde ¡Gracias! ¡Gracias!